Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Los viernes les estoy compartiendo capítulos de este libro Carta al Greco de Nico Katsanzaki. Hoy vamos a leer la escuela comunal, espero que les guste. Como mis grandes ojos repletos de magia, con mi espíritu garrulo, pleno de miel y de abejas, un bonete de la anilla roja en la cabeza, sandalias con pompones rojos en los pies, entonces emprendí el camino una mañana, mitad gozoso, mitad espantado. Mi padre me llevaba de la mano, mi madre me había dado una brisna de albahaca para mantenerme el valor y me había colgado del cuello la crucecita de oro de mi bautismo. Que Dios te bendiga como yo te bendigo, murmuró y me contemplaba con orgullo. Yo era como una pequeña víctima cubierta de adornos y sentía en mí altivez temor, pero mi mano estaba aferrada a la de mi padre y eso me daba valor. Caminamos, caminamos, atravesamos estrechas callejuelas, llegamos a la iglesia de San Minas, dimos vuelta, entramos en un caserón vetusto con un ancho patio, cuatro habitaciones grandes en las esquinas y en el centro un plátano cubierto de polvo. Vacilé, me sentía intimidado, mi mano se puso a temblar en la gran mano caliente. Mi padre se inclinó y me tocó la cabeza, me sobresalté, no recordaba que jamás me hubiese acariciado. Levanté los ojos asustado y lo miré, él vio mi temor y retiró su mano. Aquí recibirás tu instrucción, me dijo, para que te hagas un hombre, persínate. El maestro apareció en el umbral, empuñaba una fusta larga y me pareció feroz, con sus grandes dientes. Posé mi mirada encima de su cabeza para ver si tenía cuernos, pero no vi nada, porque llevaba sombrero. Este es mi hijo, le dijo mi padre. Soltó mi mano de la suya y me entregó al maestro. La piel es tuya, le dijo, los huesos son míos. No lo mimes, pégale, para que se haga un hombre. No te preocupes, Capitán Miguel, aquí tengo el instrumento, hacedor de hombres. Y al decir eso, el maestro mostraba su varita. De la escuela comunal conservo aún el recuerdo de un montón de cabezas infantiles, pegadas unas a otras, semejantes a cráneos. La mayor parte ya ha debido convertirse en cráneos, pero por encima de aquellas cabezas permanecen en mí inmortales los cuatro maestros. Paterópulos, de la clase inferior, un viejito de pequeña estatura, de mirada feroz, bigotes caídos, siempre con su vara en la mano. Nos corría detrás, nos reunía y nos ponía en fila, como si fuésemos patos que llevara a vender al mercado. La piel es tuya, maestro, los huesos son míos. Golpea nomás, golpea, hasta que se haga un hombre. Le decían los padres al confiarle la cabra montesa que tenían por hijo, y él nos golpeaba sin piedad. Y todos esperábamos, maestros y alumnos, el momento en que, a fuerza de bastonazos, nos convirtiésemos en hombres. Cuando crecí y las doctrinas filantrópicas extraviaron mi razón, juzgué bárbaro este método de mi primer maestro, pero cuando aprendí a conocer la naturaleza humana, he bendecido la santa fusta de Paterópulos. Ella es la que nos ha enseñado que el sufrimiento es el guía más eficaz para transformar las fieras en hombres. El señor queso reinaba en segundo grado, el infeliz reinaba, pero no gobernaba, pálido, con sus minúsculos anteojos, su camisa almidonada, sus zapatos lustrados, puntiagudos y destalonados, una nariz grande y peluda, dedos flacos amarillentos por el tabaco. El señor se llamaba en realidad Papadakis, pero un día su padre, que era Pope, le había traído de su aldea como regalo un queso de bola. ¡Oh, es un señor queso! había exclamado el hijo. Una vecina que estaba en su casa lo había oído, luego lo repitió en el barrio, y así fue como le quedó este sobrenombre, al pobre instructor. Nuestro señor queso no pegaba, suplicaba. Nos leía Robinson Crusoe, nos explicaba cada palabra, luego nos miraba con ternura y angustia, como suplicándonos que comprendiéramos, pero nosotros ojeábamos Robinson Crusoe. Contemplábamos con éxtasis, en sus grabados mal impresos, las selvas tropicales, los árboles de hojas espesas, Robinson con su ancho sombrero de hierbas y el mar que se extendía en torno, totalmente desierto. Y el pobre señor queso sacaba su tabaquera, liaba un cigarrillo para fumar en el recreo, nos contemplaba con mirada suplicante y esperaba. Un día en la clase de historia sagrada, llegamos a Esaú, que había vendido su derecho de primogenitura por un plato de lentejas. Al mediodía, al regresar a casa, pregunté a mi padre que qué quería decir derecho de primogenitura. Él tosió y se rascó la cabeza. Ve a preguntarle a tu tío Nicolaki. Este tío había cursado la escuela comunal, era el más instruido de la familia, era hermano de mi madre, gordo como un garbanzo, calvo, tenía grandes ojos asustados e inmensas manos velludas. Se había casado con una mujer de buena familia, de teza amarillenta, lengua viperina, que era celosa y lo despreciaba. Todas las noches lo ataba de una pierna a la pata de la cama, por miedo a que él se levantara y bajara a la planta baja, donde dormía su criada rechoncha, de pechos turgentes. Por la mañana lo desataba. El martirio de mi pobre tío duró cinco años, al cabo de los cuales Dios, no en vano se lo llama el buen Dios, hizo morir a la lengua de víbora. Entonces mi tío se casó con una robusta campesina deslenguada, pero de buen corazón y que no lo ataba. Venía a casa a visitar a mi madre. ¿Cómo te va Nicolaki con tu nueva mujer? Le preguntaba. No me hables María, respondió mi tío. Ahora puedo estar contento, por lo menos no me ata. Mi padre le daba miedo, no levantaba los ojos para mirarlo de frente. Restregaba sus manos velludas y miraba de continuo a la puerta. Al enterarse de que aquel día se lo invitaba, se levantó de la mesa con la boca llena y acudió a nuestra casa. ¿Qué querrá de mí el logro? Pensaba nervioso mientras tragaba su último bocado. ¿Cómo hace mi pobre hermana para soportarlo? Recordó a su primera mujer y sonrió de satisfacción. Yo murmuró. Alabado sea Dios, me libré. Ven aquí, le dijo mi padre al verlo. Tú que has estudiado, ven a explicarnos algo. Ambos se inclinaron sobre el libro y cambiaron ideas. Derecho de primogenitura quiere decir permiso de casa, dijo mi padre. Luego de un momento de reflexión, mi tío meneó la cabeza. Creo que eso quiere decir derecho, de llevar un fusil. Replicó, pero su voz temblaba. Permiso de casa, rugió mi padre, pronunció el entrecejo y mi tío se quedó quieto. Al día siguiente el maestro preguntó. ¿Qué quiere decir derecho de primogenitura? Yo espeté. Permiso de casa. ¡Qué burrada es esa! ¿Quién ha sido el ignorante que te ha dicho eso? Mi padre. Al maestro pareció tragárselo a la tierra. Otro más que tenía miedo a mi padre. No se atrevía a contradecirlo. Sí, dijo seguramente alguna vez, pero es muy raro. Esto quiere decir permiso. Pero aquí, la historia sagrada era la materia que más me gustaba de todas. Era una leyenda extraña, de tortuosos repliegues con serpientes que hablaban, diluvios y arcoíris, robos y crímenes, un hermano que mataba a su hermano, un padre que quería degollar a su hijo único. Dios intervenía cada instante. Él también mataba. Los hombres cruzaban el mar sin siquiera mojarse los pies. Nosotros no comprendíamos. Hacíamos preguntas al maestro. Él levantaba su fusta, tosía y se encolerizaba. Impertinentes, gritaba. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? No quiero que charlen. Pero no hemos comprendido, lloriqueábamos nosotros. Dios ha hecho esto, respondía el maestro. No tenemos que comprender. Es un pecado. ¿Un pecado? Escuchábamos la terrible palabra y nos quedábamos quietitos. No era una palabra, era una serpiente. La serpiente que había engañado a Eva, que ahora descendía de la silla del maestro, y abría las fauces para devorarnos. Nos quedábamos quietos en nuestros pupitres y no decíamos palabra. Otra palabra que me estremeció cuando la oí por primera vez fue la palabra Abraham. Estas tres A me sonaban como si vinieran de muy lejos, de un pozo profundo, oscuro, peligroso. Murmuraba secretamente dentro de mí, Abraham, Abraham, y escuchaba detrás un ruido de pasos y una respiración entrecortada. Alguien que me perseguía, corriendo con sus grandes pies descalzos. Cuando supe que un día quiso degollar a su hijo, se apoderó de mí el terror. Seguramente era él el que degollaba a los niños y me escondía detrás de mi pupitre, por miedo a que me viera y me llevara. Y cuando el maestro nos dijo que el que sigue los mandamientos de Dios irá al seno de Abraham, me juré a mí mismo violarlos todos. Para escapar de su seno, el mismo malestar sentí cuando oí por primera vez en la misma clase la palabra Habacuc. También esta me pareció tenebrosa, era el duende que acechaba en el patio de nuestra casa. No bien llegaba la noche y yo sabía dónde estaba escondido detrás del pozo. Una vez en que me atreví a salir solo de noche al patio, él saltó detrás del pozo, extendió la mano y me gritó Habacuc, lo cual quiere decir, espera un poco, te comeré. El sonido de ciertas palabras despertaba en mí gran turbación. No alegría, sino a menudo temor y especialmente las palabras hebreas, porque yo sabía por leyendas que mi abuela me contaba que el Viernes Santo los judíos agarran a los niños cristianos, los arrojan a una pileta llena de clavos y beben su sangre. A menudo una palabra hebraica del Antiguo Testamento y sobre todo la palabra Jehová, se me aparecía como una pileta llena de clavos donde querían arrojarme. En tercer grado estaba Periandro Krasakis. ¡Qué padrino implacable había puesto el nombre del feroz tirano de Corinto a este hombrecillo contrahecho que llevaba un cuello alto para ocultar los lamparones a este hombrecillo de piernas flacas como patas de langosta con un pañuelo blanco que se llevaba siempre a la boca, que escupía, escupía y le faltaba la respiración! Tenía la manía de la limpieza, todos los días examinaba nuestras manos, nuestras orejas, nuestra nariz, nuestros dientes, nuestras uñas. Este no pegaba, tampoco suplicaba, simplemente meneaba su cabeza llena de granos. ¡Banda de animales! Nos gritaba. ¡Banda de cerdos! Si no se lavan todos los días con agua y jabón, nunca se harán hombres. ¿Qué quiere decir un hombre? ¿Es uno que se lava con agua y jabón? La mente no basta a criaturas, hace falta el jabón. ¿Cómo se atreverían a presentarse a Dios con semejantes manos? Salgan al patio y lávense. Durante horas nos machacaba los oídos, nos explicaba cuáles vocales eran largas, cuáles eran breves, el acento que había que poner, agudo o circunflejo. Y nosotros escuchábamos los gritos de la calle, los vendedores de verdura, de rosquillas, los rebusnos de los borricos, las vecinas que reían y esperábamos a que sonara la campana para verlos libres. Mirábamos al maestro que sudaba en su pupitre, repetía sin cesar las mismas cosas, quería meternos la gramática en la cabeza, pero nuestro espíritu estaba afuera, al sol y en la guerrilla de piedras. Nos gustaban mucho las guerrillas de piedras y a menudo llegábamos a la escuela con la cabeza sangrante. Un día era primavera, un día maravilloso, las ventanas estaban abiertas y por ellas entraban el perfume del mandarino florecido de la casa de enfrente. También nuestro espíritu se había convertido en un mandarino en flor y no podíamos ya escuchar hablar de acentos agudos y circunflejos. Y justamente vino un pájaro, se posó sobre el plátano del patio y se puso a cantar. Entonces un alumno pálido pelirrojo que acababa de llegar ese año de su aldea y que se llamaba Nicolio no pudo contenerse levantó el dedo. ¡Cállese señor! gritó, cállese, déjenos escuchar al pájaro. Pobre periandro Krasakis, un día lo recuerdo. Apoyó tranquilamente su cabeza contra el pupitre, se debatió un instante como un pez y expiró. El miedo se apoderó de nosotros al ver la muerte ante nuestra vista y nos lanzamos a la calle aullando. Al día siguiente nos pusimos nuestro traje de los domingos, nos lavamos cuidadosamente las manos para no apenarlo y lo llevamos al viejo cementerio situado a la orilla del mar. Era primavera, el cielo reía, la tierra olía a manzanilla. El féretro estaba descubierto, el rostro del muerto se ponía verde, amarillo, cubierto de granos que se habían abierto y cuando los alumnos se inclinaron uno a uno para darle el beso fúnebre, la primavera no olía a manzanilla sino a carne que se pudre. En cuarto grado reinaba y gobernaba el director de la escuela comunal, bajo y rechoncho, como un jarro, con una barbilla en punta, ojos grises siempre coléricos y piernas patizambas. Dime, ¿no ves sus piernas? Nos decíamos unos a otros en voz baja, para que no nos oyera, ¿no ves cómo camina con los pies para adentro? Y cómo tose, él no es cretense. Llegó a nosotros después de haber estudiado en Atenas y había traído consigo, al parecer, la nueva pedagogía, pero cuando lo vimos por primera vez estaba solo. Pedagogía no estaba, debió haberse quedado en casa. Tenía un pequeño vergajo retorcido, nos hizo poner en fila y empezó su discurso. Era necesario, decía, que lo que aprendamos lo veamos y toquemos, o lo dibujemos en un papel punteado. Y cuidado, nada de tonterías, ni risas, ni gritos en los recreos. Los brazos cruzados y en la calle cuando vean un sacerdote, besarle la mano. Mucho cuidado de lo contrario, miren bien esto. Y al decir esto nos mostraba el vergajo. Cuando hacíamos alguna tontería o cuando no estaba de buen humor, nos desabrochaba, nos bajaba los pantalones y nos golpeaba en carne viva con el vergajo. Y cuando le parecía que tardaba mucho en desabrocharnos, nos golpeaba con el vergajo en las orejas hasta que brotaba sangre. Un día me armé de coraje y levanté el dedo. Señor, pregunté, ¿dónde está la nueva pedagogía? ¿Por qué no viene ella a la escuela? Saltó de su pupitre y descolgó el vergajo de la pared. Ven aquí atrevido, gritó, quítate el pantalón. Le parecía muy largo desabrochármelo el mismo. Toma, 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 empezó a pegar mientras mugía. Estaba bañado en sudor cuando se detuvo. Aquí tienes a la nueva pedagogía, dijo. La próxima vez cerrarás el pico. Era además un buen tunante el esposo de la nueva pedagogía. Un día nos dijo, mañana les hablaré de Cristóbal Colón y les diré cómo descubrió América. Pero para comprenderlo vale más que cada uno traiga un huevo. Si alguno no tiene un huevo, que traiga manteca. Tenía una hija cazadera llamada Terzicore. Pequeña pero bonita. Muchas la pedían en matrimonio, pero él no quería saber nada. No quiero en mi casa esas infamias, decía. Y cuando en enero las gatas venían a maullar en los tejados, subía con una escalera y las corría. Maldita sea la naturaleza, murmuraba. Maldita sea. No tiene moral. El viernes santo nos llevó a la iglesia a adorar al crucificado. Enseguida nos llevó a la escuela para explicarnos lo que habíamos visto, lo que habíamos adorado y lo que quería decir crucifixión. Nos alineamos detrás de los pupitres, fatigados, aburridos, porque aquel día no habíamos comido más que un limón ácido y bebido vinagre. Para sentir en carne propia los sufrimientos de Cristo, el marido de la nueva pedagogía se puso con una voz grave y oficial a explicarnos que Dios había bajado a la tierra. Se había convertido en el Cristo y había sufrido la pasión y había sido crucificado para salvarnos del pecado. ¿Qué pecado? No lo comprendíamos muy bien, pero lo que sí comprendíamos era que él tenía doce discípulos y que uno de ellos, Judas, lo había traicionado. ¿Y cómo? ¿Quién era Judas? ¿Cómo quién? El maestro se había levantado del pupitre y se puso a caminar lentamente de banco en banco. Nos miraba uno a uno. Judas era como tendía su índice y lo movía entre los alumnos, buscando cuál se parecía a Judas. Los chicos nos acurrucábamos temerosos de ver el terrible dedo detenerse sobre uno de nosotros. De pronto el maestro lanzó un grito y su dedo se detuvo sobre el pequeño Nicolio, el niño pálido y mal vestido de cabello muy hermoso de un rubio veneciano. Ya está, como Nicolio, exclamó el maestro, muy padecido, pálido como él, vestido como él y tenía el pelo rojo, 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 como las llamas del infierno. Era aquel Nicolio que quería escuchar al pájaro. Al oírlo, el pobre Nicolio prorompió en sollozos y todos nosotros los que habíamos escapado al peligro le lanzábamos miradas feroces, rencorosas y de banco en banco nos pusimos de acuerdo para molerlo a golpes. Una vez fuera porque él había traicionado a Cris, el maestro satisfecho de habernos mostrado de un modo tangible. Según quería la nueva pedagogía, como era Judas, nos dejó salir. Entonces rodeamos a Nicolio y no bien estuvimos en la calle, empezamos a escupirle en la cara y a golpearlo. Él huyó llorando, pero nosotros lo perseguimos a pedradas, insultándolo y gritándole, Judas, Judas, hasta que llegó a su casa y se metió adentro. Nicolio no volvió a aparecer en clase ni a poner los pies en la escuela. Treinta años más tarde volvía yo de Europa y estaba en la casa paterna. Era el sábado de gloria. Golpearon a la puerta y vi en el umbral a un hombre pálido delgado con los cabellos rojos y la barba roja. Traía en un pañuelo de color los zapatos nuevos que mi padre para Pascua había pedido para todos nosotros. Se detuvo intimidado en el umbral. Me miró, meneó la cabeza. ¿Tú no me reconoces? Me dijo. ¿No te acuerdas de mí? No bien lo dijo cuando lo reconocí. Nicolio exclamé y lo tomé entre mis brazos. Judas dijo él y sonrió con amargura. Evoco a menudo mis vecinos y mis vecinas y me da pavor. La mayor parte de ellos era medio locos. Tenían manías y yo pasaba rápidamente delante de su puerta porque tenía miedo. Su cerebro estaba trastornado, tal vez porque permanecían todo el año aislados entre las cuatro paredes de su casa, pudriéndose en su propio jugo, tal vez también a causa del miedo a los turcos y las preocupaciones de la existencia, de su honor y sus bienes continuamente en peligro. Además de esto, oían a los viejos que hablaban de masacres, de guerras, del martirio de los cristianos y sus cabellos se erizaban. Si alguien pasaba y se detenía delante de su puerta, se levantaban de un salto desesperados y por la noche no dormían. Con los ojos abiertos, el oído tenso, esperaban el momento fatal que no podía tardar. En verdad me da miedo cuando me recuerdo de mis vecinos y de mis vecinas. La señora Victoria, un poco más abajo de nuestra casa, ya lo saludaba a uno amablemente con su charla salamera incontenible. Ya le cerraba la puerta en las narices y se ponía a blasfemar detrás. Frente a su casa, la señora Penélope, gorda, mugrienta, bejancona, siempre masticando claveles, porque según decía quería tener el aliento perfumado, reía sin tregua, como si le hicieran cosquillas. Su marido, Dimitri, silencioso e hipocondriaco, tomaba de pronto su paraguas y se iba a las montañas. Al cabo de dos o tres meses volvía hecho harapos, el pantalón sin piernas, muerto de hambre y el paraguas abierto. La señora Penélope lo veía llegar de lejos y se ponía a reír a carcajadas. Más abajo, el señor Manusos, comerciante serio, pero lunático, cada vez que salía de casa por la mañana tenía una barra de tiza y dibujaba una cruz sobre su puerta. A mediodía, cuando volvía a comer puntual, siempre a la misma hora, pegaba a su hermana. Nosotros oíamos sus gritos, comprendíamos que era mediodía y nos sentábamos a la mesa. Manusos no separaba los pies para decirnos buenos días. Miraba con aire, curioso y asustado. Un poco más arriba, al empezar la calle, vivía en una casa grande Andrés Paz Patulis, el desconfiado, rico, la cara picoteada de viruelas, con una gran nariz y fosas nasales de ternero. Cada vez que cerraba su puerta, permanecía una hora tanteándola, de miedo de que hubiese quedado abierta y murmuraba fórmulas de exorcismo para ahuyentar a los ladrones, el incendio y la enfermedad. Finalmente se persinaba y se iba mirando hacia atrás. Los chicos del barrio habían notado que siempre caminaba por las mismas piedras y para molestarlo amontonaban sobre esas piedras barro y estiércol, pero él lo apartaba con su bastón y seguía su camino por sus piedras. También teníamos un vecino orgullo de nuestro barrio, ese, el señor Pericles, médico recién llegado de París, que llevaba anteojos con montura de oro, ostentaba uno de aquellos sombreros llamados Bolívar, de seguro el primer Bolívar que desembarcó en Megalo Castro e iba a visitar sus enfermos en pantuflas, sobre texto de que tenía los pies hinchados. Se las había bordado su hermana, una solterona que gastó su dote, para que él estudiara. Era el médico de nuestra casa. Yo me agachaba y contemplaba las rosas bordadas en seda y las hojitas verdes alrededor. Un día que tenía fiebre y él vino a visitarme, le rogué. Si quería que me curase, me las diera. Y él, con la mayor seriedad, jamás accedía a sonreírme. Las puso en los pies para ver si me iban bien, pero eran demasiado grandes. Para consolarme, acerqué mi nariz a las rosas bordadas. Para ver si olían, olían en efecto, pero no precisamente a rosas. No puedo acordarme de mis vecinos sin que surjan en mí la risa y las lágrimas. Entonces los hombres no eran todos vaciados en el mismo molde. Por docenas, sino que cada uno de ellos era un mundo aparte. Tenía sus rarezas propias, su modo de reír, de hablar. Cada uno se encerraba en su casa. Mantenía ocultos por pudor o por miedo sus deseos más secretos y estos deseos se desencadenaban en él y lo estrangulaban. Pero él no hablaba y su vida adquiría una seriedad trágica. Y luego había pobreza y no conformes con ser pobres, tenían el orgullo de no mostrar su pobreza a nadie. Se alimentaban de pan, de aceitunas y de raíces para no salir con los vestidos remendados. Un día oí decir a uno de nuestros vecinos, pobre es el que tiene miedo de la pobreza. Yo no tengo miedo. Espero que les esté gustando la lectura de este libro Carta al Greco. Los espero el próximo viernes para continuar con esta autobiografía novelada.